Que siga tocando la tambora, son más me gustes que toques mi canción Que digan y que abren lo que quieran, al fin que les importa, así como soy yo Ahora voy de que quiera, voy de palantina y que toque mi canción Yo voy a regresar a callar, voy a ir siempre en mayo, que llevo en el corazón Yo la noche me toque la tambora, la charla de los amigas, lo que está bien Que sigo a fin, siquiera voy de esta patria, pero siento que mi banda le pasa a mi lado Vino la banda de tú de Monterrey, la bodigana divina de Mazatlán, Sinaloa Yo soy meditador y me dale que no me quiera Yo soy meditador y me dale que no me quiera Aquellos que me negocian, primero que me mantenga Aquellos que me negocian, primero que me mantenga Voy a tomar, voy a brindar Con la raza de Aguilar a la noche voy a gozar Hablando que de todo tu pelo, voy a soltar Bantalones acostados, así es como quiero andar Y con blusas y esgotadas, las polices que no se pierdan Aunque digan lo que digan Y con blusas y esgotadas, las polices que no se pierdan Y con blusas y esgotadas, las polices que no se pierdan